Buenas tardes amigos y amigas del canal Monte del Asfalto Estamos aquí en Iscar, en la conquista del castillo, contra reloj, mountain bike por parejas Bueno, ahora os presento a mi compañero Y nada, son unos 18 kilómetros con unos 300 de nivel Que bueno, pues tiene un poco de todo, hago una subida así, hago sendero Luego un tramo intermedio bastante de llanear Y luego una última subida Así nada, vamos a ver que tal se nos da Vamos Bueno chavales, os presento a mi compañero de crono El tío Garry, de Peña Fiel Ya le he conocido de otras historias, por ejemplo el Cantalejo y demás Y hemos coincidido en más sitios, así que anda bastante más que yo, pero bueno Tenía que respetarme ¿Tendréis una bomba ubicable? ¿Eh? ¿Eh? En el coche abajo del castillo 5, 4, 3, 2, 1, ya ¡Pareja número 7! ¡Pareja número 8! ¡Pareja número 8! ¡Pareja número 9! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Qué agonía! Esta última rampa. Y eso que, como habéis visto en el vídeo, ha ido tirando a Garry prácticamente toda la ruta, excepto los dos senderitos, así que me he tirado yo primero. Me he restado a Garry y todo, para intentar luego guardar algo. Pero... ¡Qué agonía esta última rampa del castillo, eh! ¡Joder! Bueno, ha acabado. Ahora a ver si podemos grabar un poco a la gente que llegue. ¡Vamos! 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 Bueno, chavalillos. Pues esta ha sido la crónica. La verdad es que... he sufrido como un auténtico perro, pero me han gustado los cachitos de senderito. que no eran excesivamente técnicos. Le daban un plus. Pues no solo de ir a muerte, ¿no? Así que nada. Poco más. Poco más. Al final, los pongo por ahí en la captura. Quintos. Pero bueno, ya os digo. Claramente, Gary estaba por encima de mí. Y me ha llevado, vamos, a remolque de toda la crónica. Bueno, a la próxima. El domingo que viene. El sofocón aquí. Si no llueve. Queda en previsión lo que llueva. ¡Gracias!